Bueno pues como están muy buenas tardes bienvenidos un día más a 8 magazine estamos en directo 4 y 5 de la tarde y arrancamos en este ratito que vamos a pasar con ustedes para contarles toda la actualidad como cada martes de la pandemia en segovia capital pero también en la provincia de además hablaremos de letras del libro también de ignacio sanz del escritor segoviano se llama voces remotas y también charlaremos sobre la recuperación de la línea madrid-segovia aranda de duero todo esto y mucho más como siempre después de la actualidad del día según los últimos datos aportados por la gerencia de asistencia sanitaria debido a la huelga se han tenido que suspender 26 intervenciones programadas tan solo se han mantenido los servicios mínimos es decir han secundado la huelga 15 enfermeras de quirófano y han acudido a trabajar cuatro con ello se ha permitido realizar cuatro operaciones oncológicas y abrir los quirófanos de urgencias y de patologías no demorables Los profesionales de enfermería de quirófano insisten la huelga que hoy han iniciado tiene un objetivo claro que se asegure que las enfermeras y enfermeros del quirófano salgan cuando están en turno de mañana a las 3 de la tarde que no se les obligue a prolongar su jornada de trabajo más allá de ese tiempo salvo por supuesto imprevistos Al respecto desde la gerencia se insiste en que esto no ocurre de forma sistemática El porcentaje de cirugías que se prolongan más allá de las 3 de la tarde ronda de forma estable el 15% de todos los días posibles que se puede prolongar y la media de prolongación de esas quirófanos es de 15 minutos o menos en el 60% de los casos Estos profesionales proponen como solución dos nuevos contratos en exclusiva para quirófano que cubran esta franja de demoras y medidas que eviten estas prolongaciones En este sentido Que dos personas extras en el quirófano con pocas funciones a desarrollar durante la mañana pero estar pendientes para que a las 3 puedan entrar en quirófano pues no nos parece un uso adecuado de los recursos La segunda jornada de huelga está programada para el 25 de noviembre Antes la gerencia insiste volverá a reunirse con el comité de huelga para evitar la situación de este martes en el que solo se han podido realizar 4 operaciones oncológicas en el hospital Las otras 26 intervenciones programadas se han tenido que suspender por el cierre de 7 de los 9 quirófanos del centro 15 alumnos y alumnas mirarán con optimismo al futuro a través de las piezas de vidrio que durante 9 meses elaborarán de manera artesanal en un programa de formación que intenta evitar la desaparición de este noble oficio Pues este programa significa que tendremos la posibilidad de continuar un oficio centenario porque nos estamos quedando sin sopladores En este momento hay en la fábrica 5 sopladores Va a haber un recambio y los mejores alumnos van a ser contratados de alguna forma para trabajar en los hornos con los maestros que se han enseñado Y no solo en la real fábrica sino que la capacitación que alcanzarán les abrirá otras puertas Hacia el vidrio industrial porque es una capacitación de vidrio en caliente Hay fabricación de vidrio en caliente En las grandes industrias como la que tenemos al lado de Estés es vidrio en caliente Con una inversión de 319.000 euros este curso ofrecerá a estos 15 desempleados formación y empleo remunerado Aparte del soplado del vidrio pues la posibilidad de hacer talleres con niños que vienen de colegios También se regalan experiencias en las que la gente viene y hacen su propia pieza El curso está remunerado, entonces sí que se tiene el sueldo mínimo o base y eso está claro, nos viene muy bien con la gente que llevamos tanto tiempo sin trabajar Se trata pues de encontrar futuro laboral para ellos y mantener al tiempo la elaboración artesanal de vidrio soplado La falta de confianza ha dejado a la segoviana en una situación comprometida en zona de promoción de descenso Tras cuatro derrotas consecutivas y 500 minutos sin ver puerta, el equipo necesita recuperar la autoestima Lo que hay que hacer es potenciar esta semana el que estos chavales que hace mes y medio todos hablábamos maravillas de ellos Pues que van a ser los mismos, que se lo van a creer, que sepan que la afición está con ellos, que sepan que la directiva está con ellos Y que a base de jugar y de trabajar lo van a conseguir El partido del domingo ante el Bergantiños puede ser el punto de inflexión La directiva ha puesto a la venta de entradas a un euro para intentar que haya un gran ambiente en la albuera Habrá socios que dirán, jolín yo pago mi abono y tal Pero creo que el equipo lo que necesita es arroparse, que cuando salgan al terreno del juego vean en verde mil, mil ochocientas personas o mil quinientas personas Ya han metido el primer gol y experiencias hemos tenido cuando hemos tenido el campo lleno que la albuera es muy complicado de ganar Cada socio podrá adquirir varias entradas Pueden comprar una, dos, tres, o sea cada socio puede tener, imagínate que quiere llevarse a sus dos sobrinos Pues que compre las dos entradas para sus sobrinos y que se genere un ambiente de fútbol Estamos maquinando distintas formas a ver qué podemos llevar para que se vea colorido Para que la albuera tenga un ruido distinto al que está teniendo La Segoviana tiene por delante un mes muy importante ante rivales directos en la lucha por la permanencia Segocer Porcelanosa Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64 Y en Segovia, en José Zorrilla, 134 Segocer Porcelanosa, hacemos sus sueños realidad Bueno, pues nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segobiempleo.com Vamos a consultar las últimas ofertas de trabajo publicadas Animación Cultural Zeus busca monitor de tiempo libre para ludoteca, edades de los niños de 3 a 10 años Centro de Estudios Alfa y Beta busca profesor de lengua y literatura para primaria, ESO, bachillerato, EBAU Y para atención individualizada y seguimiento de sus alumnos Carnicas Mar Domingo busca persona para repartir carne de ternera y ayudar en la sala de despiece Granalu Transformación en Sociedad Limitada busca cerrajero, soldador, montador en Sancho Nuño Desde Comercial Pecuaria Segoviana buscan un operario para cubrir un puesto en explotaciones porcinas Ubicadas por la zona de Hornillos de Eresma y Mucientes Alfa y Beta busca profesor de inglés para primaria, ESO, bachillerato, EBAU Y para atención individualizada y seguimiento de sus alumnos También deberá de encargarse de preparar a estudiantes a las pruebas B1, B2 La Fundación Renal selecciona para su unidad de hemodiálisis de Segovia un titulado en una enfermería Carnicas Tabladillo por ampliación del departamento de calidad Buscan una persona con grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Alimentaria o similar Estas son las ofertas de esta semana del boletín segoviaempleo.com ¡Alucina! Héctor Sansegundo llena de magia la Navidad en Luz de Castilla Viernes 19 y sábado 20 ven y disfruta con nosotros del encendido de luces de Navidad El taller de magia más divertido y la máquina, una caravana transformada en una experiencia única Para más información síguenos en Facebook, Instagram o entra en www.cclubdecastilla.com No te lo pierdas, tú nos llenas de Luz Pues la línea de tren 102 que unía Madrid, Segovia y Aranda de Duero comenzó a quedarse sin servicio en marzo del año 2011 Ahora un anuncio de la ministra de Transportes Ha devuelto la ilusión a los vecinos de los municipios del nordeste y también a las plataformas en defensa del ferrocarril Consideran imprescindible esta línea no solamente para el transporte de pasajeros También para el de mercancías y para el desarrollo de la zona Vamos a verlo, lo hacemos de la mano de Jorge Núñez, el expresidente de la plataforma Ferrocarril Directo Jorge, buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenido Y Jesús López, el expresidente de Codince Buenas tardes Bienvenido Bueno, vamos a poner un poquito, si os parece, en contexto a los telespectadores ¿Cómo era esta línea de tren? Bueno, pues si me permites, voy a hacer un poco de historia de esta línea Muy breve porque luego se nos va el tiempo, ¿no? Todos conocemos en Segovia capital lo que es la vía de alta velocidad Lo que es el antiguo ferrocarril que pasaba por la sierra, que hoy ya está reduciendo sus servicios Cómo se ha convertido en vía verde la línea que va a medir el campo Y esta zona nuestra, la zona nordeste de Segovia, tiene una vía férrea que es muy desconocida en general por los segovianos Voy a hacer un breve resumen Mira, esta vía empezó su construcción en la época de la dictadura de Primo de Rivera La guerra civil paralizó las obras y hasta los años 60 no se terminó Se terminó en la época de Franco, en el año 68 fue cuando se abrió la línea, cuando se terminó La infraestructura prácticamente estaba hecha, pero faltaban poner los raíles y poco más Todas las estaciones, todo lo que es la plataforma estaba terminado ya en la época de la república Y no se reabrió, bueno, no se abrió en definitiva hasta el año 68 Esta vía era una vía muy importante, muy importante porque era el acceso directo natural Entre el centro de España, el País Vasco, Burgos y Francia Ten en cuenta que para circular desde Madrid a Burgos actualmente se va en ferrocarril por Ávila y Valladolid Son 90 kilómetros más Esta vía nuestra, aunque no está electrificada, es la vía que tiene, comparada con la que va por Ávila y Valladolid Es una vía que tiene menos pendientes, apartaderos más grandes, menores curvas, mayores apartaderos Por lo tanto, es una vía que está perfectamente equipada para poder ser una vía operativa y funcional en nuestro territorio En nuestro territorio, en el norte de Segovia, en la zona norte de Madrid Y por supuesto la provincia de Burgos, hasta Burgos capital, contando que Arran de Auro nos queda entre medias Y luego pues la comunicación natural con el País Vasco y con Francia Bueno, vamos, bueno, estamos viendo imágenes de alguna de las paradas, en este caso de la de Riaza Por donde pasaba efectivamente esta línea Efectivamente se terminó en 1968, se abrió y tenía parada además en cinco estaciones segovianas Con lo que eso conllevaba, ¿no? Es decir, un desarrollo económico, un desarrollo de la industria, Jorge Sí, por supuesto, la línea y el corredor natural en sí suponen más de la mitad de la economía de Castilla y León Entre Miranda, Burgos, Aranda, la zona de Segovia y la zona de Madrid Se asientan más de la mitad de las empresas de Castilla y León Nosotros consideramos que de alguna manera esto es algo que prevalece sobre quizás otros intereses Como el desarrollo de líneas AVE, a día de hoy con la crisis que padecemos Con los rescates sucesivos que hemos padecido Pues quizás sea algo que la ministra debiera de tener en cuenta Aranda tiene un polígono industrial que es el tercero más importante de Castilla y León Junto con el de Burgos, que es el primero Y bueno, pues de alguna manera Desde Aranda sí que tiene un ramal industrial Que sí que hemos tenido que esperar ocho años para que se hiciera Han venido tres empresas Y la verdad es que además incluso se exportan productos por ferrocarril No por camión, se exportan productos por ferrocarril Y bueno, pues entendemos que este desarrollo El desarrollo económico en gran medida ha sido De alguna manera de forma natural Ha venido de forma natural Pero que sin embargo el mero hecho de que tenga un ferrocarril Pues evidentemente potenciaría mucho más Nosotros somos unos privilegiados en Aranda Pero entendemos que bueno, pues que en la zona de Segovia Pues sin embargo tienen más de 25 hectáreas de suelo Al lado, del suelo del ayuntamiento además Al lado de las vías del tren Con lo cual cualquier empresa puede instalarse Además que es un lugar único Y bueno, pues la verdad es que generaría bastante oportunidad de trabajo Que es a día de hoy lo que se busca Todos sabemos que el AVE de alguna manera es una construcción Que se ha hecho de alguna manera exclusiva para pasajeros No vale para mercancías Y bueno, pues nosotros entendemos que De alguna manera se tiene que potenciar un poco El ferrocarril convencional que vale para mercancías y para pasajeros O sea que la zona por donde pasa la línea En el caso de la provincia de Segovia Tiene posibilidades de expansión a nivel económico, industrial O sea que tendría una buena repercusión económica A ver, eso es importante Vamos a ver No es lo mismo el uso que se pudiera dar en la zona norte de Madrid Que en la provincia de Burgos Como bien ha dicho Jorge Dos núcleos industriales de primera línea Burgos primero de Castilla y León Y Aranda el tercero La zona norte de Madrid Pues evidentemente Sobre todo un tren para pasajeros Para viajeros Sería lo ideal Que es lo que están demandando Porque por otro lado El tema industrial es muy difícil Que se tenga futuro en la zona norte de Madrid Porque es el ámbito natural Del agua, del medio ambiente, del oxígeno Y por lo tanto ahí será difícil Y luego el relieve también dificulta A lo mejor la instalación de industrias Burgos es una potencia Como estamos diciendo a nivel industrial Pero es que entre medias estamos nosotros Está el nordeste de Segovia Desde Somosierra hasta Madrid En Madrid hay 60 kilómetros Históricamente había 5 paradas de tren O sea para viajeros Nunca fue para mercancías Paraba el tren en Santo Domés del Puerto En Riaza Turrubuelo próximo a Boceguillas Campo de San Pedro y Maderuelo Lo que está bien claro es que Esta línea puede ser un revulsivo importante Para desarrollar demográficamente E industrialmente el territorio O sea porque estamos entre medias Evidentemente el norte de Madrid Muy bien para viajeros Burgos muy bien para mercancías Pero es que nosotros estamos entre medias Entonces creemos que esta línea Como bien ha dicho Jorge Tiene que ser una línea que sirva Tanto para mercancías como para viajeros El hecho de que nosotros estemos En una zona con unos problemas demográficos graves Tenemos una densidad de población bajísima Somos un tercio de la superficie De la provincia de Segovia En el ámbito de Codince Sin embargo Tenemos 5 habitantes por kilómetro cuadrado O sea tenemos 10.000 y pico habitantes Es decir si somos un tercio Segovia tiene 50.000 150.000 Y nosotros 10.000 pues fijaos la descompensación demográfica que hay Contando que desde Alcobén de San Sebastián Prácticamente hasta Aranda Es un desierto industrial Con algún pequeño asis Pero que es así Un desierto industrial Por eso creemos que nuestra zona Por la situación geográfica que tiene Puede ser una zona susceptible De recuperar población Y de asentamiento de actividad económica Fundamentalmente de industrias Evidentemente no es suficiente O sea nosotros no seamos tan ilusos Al creer que por el hecho De que pase el tren por ahí Se va a dinamizar de una manera bestial El desarrollo económico y social del territorio Pero es una infraestructura que puede ayudar Tiene que ir muy acompañada Con el apoyo de otras administraciones De la Junta de Castilla y León De esa que se llama la administración provincial De la diputación provincial Y entonces apostar de verdad Porque esta zona se desarrolle industrialmente Y que se pueda asentar gente En una zona que tiene unos valores Medioambientales y paisajísticos excepcionales Bueno enseguida vamos a comentar Ese anuncio que ha hecho la ministra Y esa inversión que ha comentado también Que se haría en la zona Y que os parece Pero sí que me gustaría decir Porque hemos hablado Y lo ha comentado muy bien Jesús El inicio, los inicios de esta línea Y cómo funcionaba en su buena época Pero por qué queda en desuso ¿Qué es lo que le ocurre a esta línea? Porque a lo mejor estamos intentando Recuperar algo que realmente no tenía uso ¿Cuáles fueron los problemas? Bueno, el principal problema Que se ha tenido con el tema del ferrocarril Ha sido la no inversión en el ferrocarril Desde que se entra en la Unión Europea Lo que se apuesta principalmente Es por la construcción de autovías y autopistas De hecho somos el primer país O el segundo país del mundo Con más kilómetros de vías de alta capacidad Y después una vez que de alguna manera Siguieron llegando fondos En vez de apostar por las líneas de ferrocarril De uso mixto Pues se apuesta directamente por el AVE Entonces se invierten hasta 50.000 millones En barbaridades Y bueno, pues a día de hoy Un billete vale 50 euros mínimo O 100 euros Y no todo el mundo es capaz de montar No todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo Por desgracia A día de hoy con la crisis Pues todavía se ha desmantelado mucho más Los servicios de toda España Del ferrocarril convencional Y se ha traspasado a AVE Que es de alguna manera Lo que interesa que siga funcionando Hace escasamente un mes Estuvimos en Madrid Conjunto con todas las asociaciones De toda España Y bueno, pues la verdad Que la falta de inversión Ha propiciado que de alguna manera Pues la vía no esté en las mejores condiciones De hecho, incluso la falta de interés Porque en 2011 se hicieron La última modernización de la vía Por un importe de 5 millones de euros Y en marzo del 2011 Concluidas las obras La última máquina de obras Que transitaba por la vía Se quedó atascada en el túnel de Somosierra Por un derrumbe Y bueno, pues a partir de ahí Empieza una historia En la que, pues evidentemente Es como una bola de nieve Que se va haciendo cada vez más grande Que se va haciendo más grande Bueno, para ambos Porque evidentemente La máquina deja incomunicadas A 300.000 personas De Burgos, de Segovia y de Madrid Pero que luego además Para DIF Pues le supone Pues evidentemente Un gran Pues un gran problema De esclarecer Porque en estos 11 años Evidentemente Esos 5 millones de euros Al día siguiente Ya no valían nada Luego se alega Que se han invertido En 5 años Del 2015 al 2021 Se han invertido 9 millones de euros Que no aparecen por ningún lado Yo no sé si los árboles Que tenéis vosotros En la zona de Segovia Son los mismos Son igual de altos Que los nuestros Creemos que son los mismos Igual Son igual de altos Dicen que se han gastado 9 millones de euros En mantenimiento Y bueno Pues ahí están las pruebas Es decir La falta de La falta de alguien Que trabaje sobre la vía De que trabaje Sobre las políticas efectivas Que incluso desarrolle Políticas transversales Con el desarrollo Del ferrocarril Que el ferrocarril Trae fibra óptica Trae fibra óptica Y bueno Pues trae unas mejoras Sí, de interés en la zona Correcto Y con todo lo que eso conlleva Me gustaría comentar Ese anuncio que ha hecho la ministra Que hablábamos Raquel Sánchez De que Va a haber una inversión En principio para 2022 De 10 millones de euros Para recuperar Esta línea Pero lo primero que hay que hacer Como decía Jorge Pues es quitar Esa máquina Que está ahí atascada Y decís Bueno Es que Este presupuesto Daría para esto Y poco más O sea Se necesitaría realmente Para una recuperación Total de la línea Para volverla a poner en marcha Mucho más presupuesto Sí La línea Está claro O sea Evidentemente No vamos a decir Que una inversión De 10 millones de euros Sea un paso atrás Que ahora estamos En pleno debate presupuestario Evidentemente Aparte de los 10 millones Que propone el gobierno Hay distintas enmiendas Estos presupuestos Desde el que más pide Que es Unidas Podemos Que debe pedir 60 millones de euros A mayores para invertir Hasta los 6 millones y medio De mínimo Que pide el partido popular Entonces bueno Pues todos los partidos Más país Ciudadanos Teruel Existe Pues están apostando Porque se hagan inversiones Mayores que estos 10 millones de euros Nosotros vemos positivo Que se invierta Pero sabemos que es totalmente Insuficiente Si no va acompañado De unas inversiones Más cuantiosas Evidentemente La vía no puede estar operativa En bastantes años O sea lo que queremos es Que se comprometan en serio Para que Se metan enmiendas Y se meta más presupuesto Y que por supuesto En años inmediatos Sucesivos Porque no podemos esperar Aquí 10 años A que vayan metiendo inversiones Porque sabemos Lo que pasa con las inversiones públicas Que se comprometen Y luego el año que viene Un poco más Luego el año siguiente Llega una pequeña crisis Se van los presupuestos Para otro lado Y como estamos acostumbrados ya Pues pasan 10 años Y lo que en principio Se pensó Que podía solucionarse En 2 o 3 años Pues se pasan 10 años Y eso para nuestro territorio Para el nordeste de Segovia Eso es un imposible Bueno pues Ojalá Esperemos que llegue esta inversión Y otras muchas Estamos hablando Tanto de la España vaciada Y de los problemas Que tiene el mundo rural Y tenemos una oportunidad Por ejemplo Tienen todas las instituciones De ese revulsivo económico Que supondría la línea Para la zona Así que bueno A ver si realmente Se hace algo al respecto Jorge Jesús Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Un placer Gracias Nos vamos a publicidad Nosotros volvemos En 5 minutos nada más Hasta ahora Pues 4 y media de la tarde 4 y 33 Para ser más exactos Seguimos en directo En 8 Magazine Y sí Vamos a hablar de letras Lo hacemos como siempre Con José Domingo Pardillos De la librería Entre libros Pepe Buenas tardes Muy buenas Nos traes hoy Un invitado de excepción La verdad es que sí Tenemos la suerte De haber contado Para Derbiche Para nuestra editorial Con la colaboración De ahora Lo vamos a presentar De Luciano Municio Arqueólogo Y bueno Y es que Nos lo hemos pasado muy bien Ha quedado el resultado Ha sido un cómic Ahora lo contaremos Un poco entre ambos Y bueno Es como diríamos Es la segunda parte Primero editamos Hace como un año y medio Andrés Díez Es el que hizo un poco el guión Segovia Un pequeño folleto Librito Ilustrado por Jorge Rodríguez Un ilustrador de cómic Ya que hemos publicado Verezco Sardel Aquí nos cuenta Pues es un poquitín Toda la cronología De la Segovia geológica Y justo donde termina Este cómic Empieza el de Luciano La Segovia prehistórica Con el subtítulo Desde los primeros segovianos Hasta que llegaron los romanos Y aquí ya el protagonista Luciano buenas tardes Hola, buenas tardes Arqueólogo, bienvenido Que decíamos antes Que estás en todo Te vemos sobre el terreno En las campañas arqueológicas Que aquí en Segovia Tenemos muchísimas, ¿verdad? Y que comentábamos Que se han dado estupendo Y de repente te vemos Metido en el cómic Bueno, pero Hay que hacer un poco de todo Uno va teniendo ya una edad Y hay que Arreglar un poco el tiempo Que te queda Y cuando vino Pepe A decirme que Si colaboraba En este proyecto Después de haber leído El cómic que hicieron Jorge y Andrés Dijo ¿Cómo no voy a participar? ¿Qué mejor ocasión tengo De contar Lo que es Mi trabajo A los segovianos Como si no fueran arqueólogos? O sea El lenguaje de todos Para entendernos Y además Riendonos un poco De nuestras carencias De nuestras dudas Y de todas estas cosas Que decimos Cuidado con los arqueólogos Que a veces Hay que medirles Sí Bueno, es verdad Que oye Que mejor Que lo que mejor se te da Que es efectivamente Pues el trabajo de campo En la arqueología Nos la expliques a todos De manera que lo entendamos Porque no es fácil Muchas veces venís A hablar de las campañas De lo que encontramos De las eras Y de todo esto Y es un poquito A veces difícil de comprender No, siempre Es muy difícil de comprender Me imagino que de explicar También Porque hablamos Como arqueólogos Y para arqueólogos Yo puedo asegurarte Que este trabajo El que me propuso Pepe Es lo más difícil Que he hecho Hasta ahora Traducirlo al lenguaje Normal Traducirlo al lenguaje De la calle Es muy difícil Para que se entere Todo el mundo Dejándonos de erudiciones Y de tonterías Y además Es que tengo que agradecer A Pepe Las risas Que me he pegado Montando esto Otra cosa será La opinión de los colegas Y el juicio que hagan Sinceramente Después de haberlo escrito Me da igual Estás contento Estoy encantado Estoy encantado Con el resultado Y espero que los segovianos Disfruten Como yo he disfrutado Haciéndolo Con Jorge y con Pepe Y como algunos colegas Que ya lo han leído Han disfrutado con ello Creo que va por buen camino Pues entonces Va a gustar Va a gustar Bueno pues es la Segovia prehistórica Con los dibujos El cómic de Jorge Rodríguez Y con la sabiduría De Luciano Contadnos por favor ¿Cómo empieza La Segovia prehistórica? ¿Qué es lo que encontramos? Nos has dicho Desde los primeros segovianos Hasta los romanos Lo que me gustaría Lo que me gustaría aportar Un poco Es que se han juntado La sabiduría Y la experiencia De Luciano Con el humor Y la ironía De Jorge Claro Entonces Esa mezcla Igual que pasa un poco Parecido con Andrés El resultado Ha quedado Espectacular Espectacular Porque realmente Todo lo que estamos hablando En los textos Que van en amarillo Es la historia O sea Es el guión En el libro Que realmente Le ha costado A Luciano Para eso Para llegar De una manera sencilla A cualquier persona Y en los textos En los bocadillos En los que van hablando Los personajes Ahí ya va metiendo La ironía Jorge Y claro Pues es que No tiene fondo O sea Jorge es una persona Con muchísimo humor Con un Que va sacando La Consigue sacar la sonrisa Con cualquier cosa seria A mi me decía En este la prehistoria Es algo más palpable Algo más que conocemos Pero en el de Andrés Por ejemplo Si es que estamos hablando De piedras De piedras De fósiles Como le saco la risa A esto Con estas palabras Que está utilizando Andrés Y lo consigue Y aquí con el de Luciano Bueno la verdad Es que se han compenetrado Muy bien los dos Y el resultado La verdad es que Es una manera De acercar La prehistoria A cualquier persona Tanto a los niños Como a los mayores Los cómics A lo mejor Hay veces que los identificamos Que es para niños Pero sin embargo En este tipo de cómics Que hace Jorge Que nos lo diga mejor Luciano Que tiene más experiencia Pero tiene contenido Para aprender Con cualquier persona Mucho Sí Estoy totalmente Totalmente de acuerdo ¿Qué podemos aprender Luciano por ejemplo? ¿Qué nociones? Podemos aprender Un discurso básico De cómo evoluciona El segoviano Porque hemos usado Las referencias De nuestra tierra No las generales Cómo evoluciona El segoviano Entre el paleolítico Más antiguo Con la presencia De los primeros hombres En Segovia Hombres como tal Hasta Que llegan los romanos Que es hace cuatro días Todo esto Filtrado por Jorge Tengo que reconocer Yo hacía los guiones De la parte Arqueológica Tengo que reconocer Que Jorge Me ha obligado A cambiar Porque algunas De sus viñetas Eran tan desternillantes Que me obligaban A cambiar La información Que había dado Cuidado Sin salirme De la verdad Rigurosa Sin salirme De la verdad Pero adaptándola A su viñeta Ha sido maravilloso Maravilloso Trabajar con él Tiene una parte mala Horrorosa Que no le perdonaré En la vida A ver Hay unos dibujos Por ahí De un arqueólogo Gordo, calvo Y con barbas Madre mía Y con cara De enfadado Permanentemente No me digas Que en fin Que le has dicho Pero bueno No se lo perdonaré nunca Creo que es en la página 15 Le has dicho Pero bueno tú ¿En quién te has basado? Vamos a ver Creo que es en la página Ahí Eso Eso no se lo perdonaré nunca Mírale Ahí está Ahí está Vamos a ver Eso no se puede tolerar Luciano Si ha intentado dibujarme ahí Yo soy bastante más estilizado Simpático Y no tengo esa cara Hombre por Dios Exceptuando eso Todo lo demás Se lo vamos a perdonar Lo demás está muy bien Pero eso no se lo perdonaré en la vida Pues fíjense Que podemos aprender Sobre nuestra prehistoria Además Sobre nuestra historia Porque al final Termina Decíamos Llegan a Cauca A Coca Hoy Los romanos Y bueno Pues ahí Tendrá una continuación De momento Lo podemos encontrar En la librería Entre libros Tanto esta Segovia prehistórica Como el anterior Segovia antes de Segovia Y habrá Un Continuará Si esa es la idea Como bien decías Aquí fíjate la ironía Que tiene Jorge Para terminar el cómic Que bueno Llegan a Cauca Y hay un lugareño Allí Encima de Un montículo Que dice Eh chicos Que llegan los guiris Claro Los guiris son los romanos Turistas Turistas Las de fuera Los de fuera Claro Y así está El cómic Y repleto Y si Como bien decías La idea Es ir Según la terminada Aquí que llegan Los romanos Estamos trabajando Ya con una Segovia romana Y más adelante Pues iremos viendo Las distintas Posibilidades Pues que chulo La verdad Que bien Poder aprender Como decíamos Con esa información rigurosa Que nos aporta Luciano Y con esa pizca También de humor Y de ironía Que nos aporta Jorge Y además En formato de cómic Que a los que nos gustan Los cómics En verdad Pues lo agradecemos muchísimo Segovia prehistórica Quédense con él Y ya saben La librería Entre libros Muchísimas gracias A los dos Un placer Que haganos de leerlo Para terminar Carlota Si alguien Vamos a hacer la presentación El viernes En la biblioteca De Nueva Segovia En la biblioteca De la Junta A las 7 de la tarde Con los dos autores Y Jorge Ah fenomenal Así terminamos El viernes A las 7 de la tarde Biblioteca de Nueva Segovia Apúntenselo también Eso es Gracias Nos vamos a publicidad Volvemos enseguida No se vayan Pues son las 5 menos 10 de la tarde Seguimos en directo aquí En 8 Magazine El escritor segoviano Ignacio Sanz Nos presenta En estos minutos Su último libro Se trata de un conjunto De relatos Cuyos personajes Residen en la España Vaciada Son las voces Remotas De sus protagonistas Me acompaña Ignacio Sanz Esta tarde Ignacio Bienvenido Muchas gracias Carlota ¿Cómo estás? Pues muy bien Encantado de estar aquí Y de presentar Este libro Que es No es mi último libro Pero Es yo creo El libro Que Más potente Que he publicado En los últimos tiempos Bueno Voces remotas Decíamos Es el título Y son las voces Decíamos De sus protagonistas Son personajes De estos cuentos Ahora nos contarás Ignacio Que están No sea reconocible Y a partir de ahí Crear un personaje nuevo Pero que Tiene raíces Y sobre todo Tiene un lenguaje Y ese lenguaje Tiene mucho que ver Con la forma Con la que habla La gente de los pueblos Y que yo aprendí De mi abuela Y de la gente mayor Que eran todos Catedráticos A la hora de hablar Tenían una edición Y tenían una manera Y en realidad Yo trato De recordar Esas voces Y de darles prestancia A través del relato De estos personajes Que están casi todos Escritos En primera persona Bueno Es cierto que En los pueblos Efectivamente Hay unas tradiciones Hay unas costumbres Hay una manera De vivir Hay una manera Incluso de ver Las cosas Pues de forma Distinta Y efectivamente También hay una manera Muy peculiar De hablar Efectivamente Claro La televisión Estamos aquí En la televisión Ha uniformado Prácticamente La forma De hablar Pero También es verdad Que en cuanto Que estás en una bodega O en una taberna Y pones la antena Te das cuenta Sí Y bueno Yo de hecho Siempre llevo conmigo Un pequeño cuadernillo Y apunto voces O apunto expresiones Que luego me sirven Incluso Son como latiguillos Que me sirven Para dar curso Al propio relato Yo siempre digo Verdad Es como puños Bueno pues Esto O a ver si nos entendemos Este tipo De expresiones Me sirven Para dar Como diría yo Personalidad Al que está relatando Esa historia Y algunas de estas voces Son muy peculiares Por ejemplo Me dice la gente ¿Y qué es eso De churrumela? Bueno pues La churrumela Era el primer mosto Que se hacía De la uva Cuando se vendimiaba Y se pisaba Y nos lo daban A los niños Y entonces Hay un personaje Que evoca Y que empieza A decir Que buena parte De su descarrío Vital Viene porque empezó Muy pronto Con la churrumela Que es en realidad Zumo de la uva Que no tiene alcohol Pero bueno Empiezas con la churrumela Y luego acabas Ya con bebidas Más Más alcohólicas Bueno Necesario efectivamente Estos pequeños latiguillos Estas expresiones Para conformar A los personajes Son Solterones Tenemos de todo Viudas Tenemos también Divorciados Hay un elenco De personajes Todos como decíamos Que residen En esa España vaciada Y a los que Les van pasando cosas Muchos recuperan A lo mejor Un enfado Un problema De antaño Y otros Se acuerdan De la gran ciudad Efectivamente Algunos han estado En la ciudad Y han vuelto Y han vuelto decepcionados O han vuelto Bueno Después de tener Un desencuentro amoroso Vamos Un desencuentro Fuerte Amoroso Un pequeño desencuentro Sino que Y son personajes Que están como Como descarriados Hay incluso Un cura Que se supone Que ha perdido La fe Y que cuando ya se retira Porque ha estado Durante un tiempo Ejerciendo Su ministerio Pero El sostén De este cura Era su hermana Su hermana Era para él todo Y la hermana Para desgracia de él Muere antes que él Y él se queda Prácticamente Bueno Pues esta historia Digo El cura Ha perdido Al perder la fe No quiere ir A una residencia Sacerdotal Sino que Trata De ir A una residencia Normal Porque él ya no puede Hacer sus cosas Y entonces Bueno Nos habla De este drama De este pequeño drama Que él tiene Y cuando está esperando A la Asistente social Que tiene que venir A recogerle Pero hay también Conflictos De muy propios De nuestra tierra Y del mundo Porque tampoco Nosotros somos Especialmente En fin Ni perversos Ni torcidos Pero hay conflictos Siempre en la sociedad Que se derivan Del reparto De los bienes Cuando han muerto Los padres De la herencia Bueno Pues hay aquí Un relato Que en realidad Me lo dictó También una prima Digo me lo dictó Fue la primera El germen El germen Eso es Y bueno Yo lo sitúo En un lugar indeterminado Pero creo que Es un sitio cercano A Soria A la provincia de Soria A la que Me unen grandes afectos También Y bueno Pues ahí se reparten En Aragón Sobre todo En Castilla y León Y sobre todo Especialmente Al menos el germen Vienen de las Tras de Cuellar Son relatos Tal vez Ignacio Un poco Un poco tristes Como la propia El propio lugar Donde se desarrollan Como la España vaciada Como nuestras zonas rurales Con ese problema Tan acuciante De la despoblación Pero yo no trato De marcar Es decir De darle Más tristeza A la tristeza Yo creo que son personajes Con dignidad Todos ellos Tienen dignidad Tienen un sentido Del saber estar Y del saber ser Extraordinario Y bueno A veces Estoy recordando ahora Uno que le llaman El llavero Del pueblo Porque se ha quedado Tiene allí En las alcayatas Que hay a la entrada De su casa 22 llaves Creo que son Que son las llaves De 22 casas Que le dejan Por si ocurriera Alguna cosa Por si tienen que venir Al contador Y entonces Él se ha convertido En el llavero En el llavero del pueblo La persona de confiar Eso es Pues este hombre En ese relato Se cuenta Una historia dramática Que también parte De un hecho real Y cuyos protagonistas Vienen de París Es decir Que hay conexiones La España Esa vacía Tampoco está vacía Y bueno Por un lado Puede ser París Puede ser Barcelona Puede ser Madrid Evidentemente Que está más cerca Pero hay También conexiones No están del todo Aislados Y lo que se cuenta En ese relato En concreto Es algo Sí dramático Pero que está También basado En unos hechos reales Y que yo trato De que no sean Identificables Nos podemos sentir Identificados Ignacio Con muchos de esos problemas Con algunos de esos relatos O acontecimientos Que narras En el libro Bueno sí De hecho Los dais vosotros Como noticia En ocasiones Recuerdo otro relato De un hecho También terrible De bueno De esto que ocurre Que de pronto Que han matado a alguien En tal pueblo Y cómo ha sido Y entonces bueno Pues te das cuenta De cómo por los pastos A veces los pastores Que son los últimos Que se marchan Según dicen Los antropólogos Bueno pues Cómo por los pastos Puede haber Rencillas Sí Rencillas Y codicia Y entonces Esas codicias Llevan a ese tipo De dramas Pero todo esto Son historias Que uno escucha Que uno lee Y que de pronto Dice Aquí Aquí hay un relato Lo único que tienes que hacer Es darle Personalidad Y cuerpo A ese personaje Y ahí está la pluma De Ignacio Sart Voces remotas Como decíamos Es este Que no Es Me has apuntado Al principio Tu último libro Porque estás trabajando En más cosas No Es que curiosamente El Museo Esteban Vicente Me encargó Un libro Sobre Esteban Vicente Para niños Que es Abril con Esteban Vicente Que ya se publicó Y se presentó Hace unos meses Y luego Y luego después Y luego Publiqué Vida de San Abelindo Que es realmente La biografía De Abelino Hernández Un amigo mío Escritor Que murió en Mallorca Aunque él era soriano Y entonces Bueno La viuda me dijo Podías escribir una Y me encargué De hacerlo Y bueno Le situo En ese esplendor Que tenía Abelino Esa alegría Y acaba de salir ahora Un libro Que son siete relatos Que en realidad Todos ellos tienen Como fondo La pandemia Aunque no No es la pandemia La protagonista El último Que es el más largo Que tiene casi 80 páginas Es Vida de Santa Felicitas No Santa Felicitas Que es Mi madre Mi madre se llamaba Felicitas Es una persona heroica Como tanta gente De nuestra tierra Porque yo No trato de Poner los focos En la biografía De mi madre Pero mi madre Quedó viuda Con 34 años Tres hijos Y tiró De todos nosotros Y bueno Braceando Llegó Braceando Como si estuviera Cruzando un lago Lleno de peligros Pues llegó a Madrid Y bueno Aquí estamos Aunque felizmente Hemos vuelto A nuestra tierra Porque ese es Un drama tremendo El que te arranquen Y te lleven Entonces bueno Pues ella Pasó los últimos Treinta y tantos años De su vida También en Segovia Recuperó Buena parte De lo que ella Había vivido Cuando era Adolescente Que heroína Desde luego que sí Ignacio Muchísimas gracias Por haber estado Aquí con nosotros Por pasar Esta tarde Este ratito Aquí en 8 Magazine Voces remotas No se olviden De Ignacio Sanz Que lo pueden conseguir También en las librerías Un placer Gracias Muchísimas gracias A ti Como siempre Nos vamos a publicidad De nuevo Volvemos Enseguida No se muevan Del sofá Hasta ahora Pues 5 y 5 de la tarde Y aquí seguimos En directo En 8 Magazine Arrancamos el día Con una subida De los contagios En cuanto a la pandemia Se refiere 15 positivos En las últimas 24 horas Casi el doble Por cierto Que en la jornada De ayer Lo vemos Y lo analizamos De la mano Del director editorial De Promecal Segovia Aurelio Martín Aurelio Buenas tardes Muy buenas tardes A las 5 de la tarde Ahora Lorquiana Y Torera Es verdad Es verdad A las 5 y 5 Aunque con el cambio de hora De hora Los toros ya no son A las 5 de la tarde Nada Ya no tiene nada De poesía Nada Esto del cambio de hora Nos ha cambiado todo La forma de vivir Decíamos 15 positivos Ha subido el número De positivos En las últimas 24 horas Es casi El doble Que ayer Y bueno Precisamente Ayer Aurelio Lo veíamos Como el número De positivos Va fluctuando A lo largo De las semanas Sí Bueno Es un diente de sierra Pero las incidencias Son mínimas Tanto en subidas Como en bajadas Estamos en una situación Normal Del nivel medio Que por cierto Sanidad Está estudiando Cambiar los criterios Del semáforo Y mientras que Ahora El nivel de riesgo Está en En 50 Pues se bajaría Se bajaría También El que está en 100 En fin Se bajarían los niveles Porque se entiende Que la Sociedad La mayoría De los De los Habitantes Están Vacunados Y bueno Pues ahí Se puede cambiar Este Este nivel Es decir Que en este momento Con los datos Que tenemos De 104 casos Aproximadamente 14 días 43 A los 7 días Estaríamos En nivel bajo O sea Que sería un semáforo Un poquito más laxo Con unos nuevos criterios Sí Exactamente Más o menos Bueno Pues la incidencia Como decíamos No está mal Por tanto Tenemos Bueno Lo que pasa Que sí que hay que Puntualizar La mayor parte De los contactos De los contagios Por supuesto Son en personas Según las autoridades sanitarias Y En cuanto al mapa De la provincia De Segovia Se restringe Exclusivamente Casi A la zona En Navarro de Oro Y Cuellar Pero no en el núcleo De población De la villa De Cuellar Sino En los alrededores Es decir Comienza Con Las personas Las que se dedican A los viveros Se transmite En el entorno De estas poblaciones También Navar de la Asunción Y Navar de... Perdón Carbonero Y Cantalejo Que ya La incidencia Se ha normalizado Ha bajado Ha bajado Pero continúa Navar de la Asunción Y Navar de Oro Y en Cuellar En los municipios Los núcleos De alrededor Que es donde más incidencia Existe El resto de la provincia Y la capital Pues la incidencia Es mínima Son unos casos Muy dispersos Y un nivel Bastante bajo Bueno Por esos brotes De temporeros Que hablábamos Estas pasadas semanas Sigue Precisamente Hay la incidencia Un poquito más alta En la zona del Carracillo Suben por cierto En cuanto a los brotes El número de brotes Son 22 ya Con 177 casos vinculados Por otro lado En el hospital La situación Está estable Hay cuatro personas En planta Dos en la UCI Y de momento No hay que lamentar Ningún fallecido El último Fue este pasado sábado Y con él Hemos llegado al número Mil ya Desde que comenzó La pandemia Así es Bueno La verdad es que Hablando de números Hay que recurrir siempre Un poco A los papeles Y a los datos Ya lo comentamos La semana pasada En el cual El número de fallecidos Se acercaba A los mil Bueno Ha sido un año Muy duro Según La estadística Del Instituto Nacional De Estadística Son 744 Hay cierta diferencia Que pasa que Porque ahí Puede haber diferencia Bueno Pues Porque en el hospital Si hay un fallecido Positivo De coronavirus Aunque no muera De coronavirus Se le Integra En la estadística Del coronavirus Es decir Que Bueno Por eso Por eso Es posible Que haya una diferencia En los datos Mil Contabiliza La Junta de Castilla Y León Y 744 El Instituto Nacional De Estadística Con lo cual Bueno Se Podríamos dar Alguna Cifra En los primeros Que se han registrado 469 fallecimientos De hombres Que superaban Los 70 años De edad 423 mujeres también mayores de 70 años de edad y 10 personas menores de 50 años han fallecido. Pero la mayoría, como estamos viendo en esta estadística de sanidad, son personas por encima de los 70 años las que han fallecido en hospitales, centros y residencias principalmente y en sus domicilios también, pero esto lo tiene mucho más perfilado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que un 63%, dice que un 63,4% ha fallecido en hospitales, el 28,7% en residencias, el 5,85% en domicilios y 25 en otros centros. Bueno, pues ahí tenemos esos datos desglosados de esas, según la Junta, mil fallecidos por COVID ya en la provincia de Seguridad desde que se iniciara la pandemia en marzo de 2020. Nos vamos, Aurelio, si te parece, con el tema de la vacunación, porque aquí tenemos tela que cortar. Bueno, si aquí hablamos de números y aburrimos a los telespectadores si hablamos del listado, de fechas y de vacunas, que son diferentes vacunas, diferentes edades, diferentes... ¿Dosis? Dosis, claro, una es la primera y una es la segunda. Se me olvidaba comentar antes que la variación respecto a 2019 ha supuesto un aumento del 46,7% y que el resto, además, es un 30% de las muertes que se han registrado en el año 2020, y que se han registrado en el año 2020, las derivadas de la COVID y que el resto han tenido que ver con el sistema circulatorio o con patología oncológica. Luego, bueno, pues hay otro tipo de patologías, pero aquí están más o menos las patologías por las que han fallecido. Estas personas más comunes. Estas personas. Pues mira, en este momento se están vacunando, se continúan vacunando las personas mayores de 70 años de la tercera dosis de la COVID y de la gripe. Sí, o una u otra, si se les da a elegir, y bueno, pues si no quieren la de la gripe, no se les vacuna de la gripe, o al contrario. Estas son las personas que vemos en este momento en la puerta del centro COVID, del antiguo centro COVID, del centro de vacunación en este momento, de la avenida del Padre Claret, que bueno, hay ciertas quejas de que, porque se deja formar esas colas, también de personas mayores, a la puerta de este centro, y bueno, pues es verdad, es el único centro que hay en este momento, antes era el pabellón Pedro Delgado, pero también... Claro, pero mucho más grande y no había tantas colas. Pero también se restringían las actividades deportivas, en fin, aquí hay que ajustar todo un poco. Vamos a ver cómo se desarrolla la vacunación. Luego también está la primera dosis a quien ha cumplido los 12 años. Y también a quien se puede repescar. Hay que decir que las personas que han decidido que no se vacunan, no están acudiendo a esa posible repesca. Que son muy pocos las personas que acuden a esa repesca. Y también la segunda dosis a estas personas, sobre todo de los que van cumpliendo los 12 años, que se les aplica, pues, si es Pfeiffer a las tres semanas y si es Moderna a las cuatro semanas. Eso por un lado. Después está habiendo un llamamiento para gripe a personas entre 60 y 65 años. Después llegará, porque es que son diferentes las vacunas. Hay diferentes vacunas para los mayores de 65 y para los menores de 65. Después llegará, cuando ya se vaya terminando de vacunar a las personas mayores de 70 años de la COVID y de la gripe, la franja de edad entre 65 y 69. También se está vacunando ahora a esas personas con algún factor de riesgo. Y, bueno, luego llegará el turno de las personas entre seis meses, o sea, niños entre seis meses y 65 años con factor de riesgo. Madre mía. Porque menor de 65 años, de momento, si no es factor de riesgo, no va a haber. Si se termina de vacunar todas las franjas de edad de fractores de riesgo y de personas del 65 hacia arriba, y sobran vacunas, sí que se podrá vacunar a aquellas personas que, no teniendo factor de riesgo, sean menores de 65 años, hasta los seis meses. Pero eso habrá que verlo. Y, bueno, luego está la vacuna del neumococo para las personas con más de 65 años que pueden recurrir a su enfermera. Esto no es estacional, con lo cual, y también de 70 años, a las dos semanas de haberse puesto la de la gripe y la tercera de la COVID, se pueden vacunar del neumococo acudiendo a su centro de salud, o llamando a su centro de salud, a la enfermera que tienen asignada en el centro de salud, pero pueden hacerlo en cualquier época del año porque no es estacional. Espero no confundirme y no aburrir a los telespectadores. Bueno, es que tenemos, teníamos muchas cosas que contar, sobre todo de la vacunación, que, por cierto, yo no sé... Después, refuerzo de Janssen. Ah, que faltaba, faltaba alguna. Refuerzo de Janssen. Sí. Unas 5.000 personas en la provincia. La mayoría entre capital y provincia. Las de Janssen, que solo se les había puesto una dosis, ¿no?, para la COVID y, en principio, no necesitaban más y ahora ya sí. El refuerzo de Janssen es con Pfizer o con Moderna, con vacunas de ARN. A partir del 24 de noviembre hasta el 16 de diciembre, si son centros de salud de la provincia, y si es en la capital, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre. Por llamamiento, también, en este caso, ¿no?, o por autocita. Cuidado, cuidado, si son en los centros de salud de la provincia, será por llamamientos en sus centros de salud y por autocita en el centro urbano. Esta es la fórmula que se emplea para todas estas vacunaciones. Para todas. Habría que hacer una especie de... Habría que hacer un gráfico, efectivamente. De gráfico. Y ahí está todavía, pues, una incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que haya que aplicar una vacuna de refuerzo de 65 a 70 años, que no está acordado por la Comisión de Vacunas. Luego habría que estudiarlo y que acordarlo. Y también pasaría con la vacunación para los menores de 12 años, una vez que lo puede haber aprobado la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión de Vacunas, pues ya estaríamos en ello. Pero de momento, estas dos, la tercera dos y 65 a 70, la Comisión de Vacunas, menores de 12 años, la Agencia Europea del Medicamento y Comisión de Vacunas. Aurelio, pues me dicen que tenemos dos minutitos, nos quedan. ¿Te parece que...? Bueno, siempre no nos queda nada de tiempo para explicar todo esto, que es mucho lío. Es mucho lío. Pero tiene interés público. Hombre, por supuesto, de todas formas, lo pueden consultar en la página web del SACIL y, bueno, pues vayan mirándolo de vez en cuando, porque esto va cambiando y es complicado explicárselo hasta para nosotros mismos, que estamos todo el día con la información en la mano. Huelga de enfermeras, de quirófano, bueno, de enfermería en general, enfermeras y enfermeras. Pues ahí sí que viene también un poco de conflicto. Se ha secundado al 100%, nos contaba antes la compañera. Cuando hay un conflicto, pues hay que andarse con mucho cuidado, porque son dos partes y al final, si entra un tercero, resulta que es el que sale tranquilado con estas cosas. Pero bien, primera lectura, al 100%, tanto esta mañana como esta tarde. Segunda lectura, los dos quirófanos que han estado abiertos han estado dedicados a cirugía, a cirugía oncológica. Esa cirugía que se llama, bueno, pues que no es urgente, se entiende como urgente. ¿Qué ocurre? Que se han dedicado los dos quirófanos y si hubiera habido un caso urgente, un accidente o cualquiera, bueno, pues el gerente de asistencia sanitaria ha dicho hoy en rueda de prensa que se habrían articulado los medios que sí que existen medios posibles. Pero el caso es que se han dedicado los dos quirófanos a este tipo de intervenciones. ¿Qué dicen las enfermeras? Pues que la remuneración, que ellas no piden nada ilegal, la gerencia dice que lo que piden es ilegal, en fin, también dice la gerencia que solo se pasan de las tres de la tarde un 15% de los días y que el 60% no se alarga más de 15 minutos. El problema y toda la convocatoria de huelga de las enfermeras y enfermeros de quirófano viene porque quieren salir a su hora de las tres de la tarde. Es un problema que radica desde el año 2016 y que, bueno, no comparten esta teoría de la gerencia. La gerencia dice que lo deja para que las enfermeras lleven una propuesta y, bueno, pues por parte de las enfermeras dicen que en la gerencia falta una actitud conciliadora. Así las cosas el día 25, el día 30 de noviembre y el día 9 de diciembre haya anunciada, de momento, si no hay acuerdo, una huelga que ha obligado hoy, pues al principio nos habían comentado que se habían suspendido más operaciones, pero que se han suspendido aproximadamente unas 21 intervenciones. Bueno, pues desde luego a ver si se mantiene o se tiene esa actitud conciliadora, se llega a un acuerdo para que, pues el objetivo final, que no salgan perjudicados los pacientes y aquellas personas que llevan esperando para meterse en la sala de operaciones. De todas formas, a mí no me gustaría estar en este momento, ser un profesional de la sanidad, porque reforma de atención primaria en los municipios. Hay protestas, hay manifestaciones por falta de huelga. Todavía la pandemia está ahí. En fin, la situación es bastante compleja en este momento. Desde luego, situación sanitaria muy compleja, muy difícil. Aurelio, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Nos vemos la semana que viene, a ver qué nos encontramos. De esto desde luego podríamos hablar. Largo y tendido, muchísimo más. Hasta la semana que viene, buenas tardes, esperemos no haberles aburrido. No, por supuesto, eso desde luego. Nos vamos a un anuncio, volvemos enseguida. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo. Revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Este noviembre no te olvides de hacer la revisión de tu coche en talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en premios solo por cambiar tus neumáticos Michelin. Neumáticos La Unión, en manos de expertos. Pues hablamos ahora de la compañía Paladio Arte Cumple. 25 años de historia y lo hace con el estreno nacional de la obra de teatro Auténticos. Una obra divertida, espontánea, que llevan preparando ya meses. El gran estreno será mañana sobre las tablas del Teatro Juan Bravo. Con este reportaje se quedan. Mañana volvemos, ya lo saben, a las 4 y 5 aquí, con más de 8 en magazín. Disfruten de la tarde. Adiós. Javier Feser les llamó campeones, pero aquí, en Paladio Arte, son auténticos. Y auténticos es precisamente como se llama la obra que estrenan a nivel nacional y con la que conmemoran los 25 años de la compañía. No ha sido premeditado, pero quizá, pues sí, no lo había pensado. Auténticos, como ya hemos comentado, esa reflexión sobre qué nos dejamos de nosotros mismos cada día en el camino por no ser como somos realmente. Fruto de un producto, del trabajo de todo un equipo, en el que estamos currando aquí un montón, pero que estamos muy, muy, muy contentos. Más de medio año de duros ensayos en los que al propio director le cuesta describir con palabras todo lo que ha aprendido de los chicos. Es una pasada, es una experiencia increíble. Es lo típico, ¿no?, que se dice siempre, yo les enseño tal, que va, que va. Ellos me enseñan a mí día a día y me hacen crecer como persona, como artista. Y de eso se trata este espacio, de hacer arte. Y si para él es gratificante, para los propios actores, más. Trabajar con mis compañeros ha sido fascinante. Yo llevo ya hace, yo llevo un año ya, trabajando para el radio. Porque en Auténticos hay cabida para todos. Seamos quien seamos, con las capacidades que cada uno tenga, y eso es lo que nos hacen singulares a todas las personas. Pero los verdaderos protagonistas son ellos. Yo tengo don de los brazos porque yo doy a los de todo el mundo. El personaje es un príncipe que lo pasa mal porque no lo dejan reinar, pero en el fondo el padre es que quiere el bien para él, porque si no se le va de la cabeza y está preocupado por él un poco. Auténticos, una pieza divertida, espontánea y tierna. Auténticos, pues son poemas escenificados y el hilo conductor de los poemas son los abrazos. O sea, en mi opinión, y es personal, para decir que en el año pasado que estuvimos de pandemia, lo del contacto físico estaba prohibido. Y decir que eso nos hizo mucha falta. O sea, los poemas tocan varios puntos sentimentales. O sea, hay duelos por fallecimientos, hay protesta por la mujer maltratada. Se tocan varios puntos y el nexo son los abrazos, el cariño, el amor. Una obra con la que celebrar los 25 años de Paladio Arte. Mucho trabajo, a ver, de 25 años no es fácil mantenerse en este mundo del teatro y sobre todo, vamos a ver, estamos trabajando con personas con capacidades diferentes, con lo cual el trabajo es mucho más lento, los procesos son más lentos, pero bueno, estamos muy orgullosos de estar aquí después de 25 años y sobre todo porque seguimos dando guerra, que es lo que hay que hacer. Si tienen dudas de cuándo es, apunten. El día 17 de noviembre a las 8 y media en Teatro Juan Bravo.